¡Hola! ¿Qué tal amigos? El día de hoy les comparto esta nueva receta. Es un delicioso pollo asado con verduras. Es muy fácil de hacer y además muy rica. Te aseguro que te va a encantar. Anota los ingredientes, corre por ellos y anímate a prepararla. Verdaderamente alucinante. Que vengan los ingredientes. Para prepararlo vamos a necesitar 6 piezas de pollo, 1 cebolla cortada en cubos, 150 ml de aceite de oliva, 150 ml de vinagre balsámico, 200 ml de cerveza oscura, sal, 1 cucharadita de pimentón, 1 cucharada de curry, 1 cucharada de romero, 1 cucharada de eneldo, 15 pimientas gordas, 1 taza de zanahorias cortadas en pluma, 1 taza de calabaza en pluma, 8 cebollas cambray, 3 papas en gajos, 1 cucharada de almidón de maíz y 100 ml de agua. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra marinada. Para ello en el vaso de la licuadora vamos a agregar la cebolla, el aceite de olivo, el vinagre balsámico y la cerveza. Después vamos a agregar los condimentos y esto es lo que le va a dar realmente el sabor a nuestro pollo. Agregaremos la sal, el pimentón, el curry, el romero, el eneldo y las pimientas. Y lo llevaremos a licuar muy bien hasta que todo esté integrado y las especias estén muy bien trituradas. Ahora en un recipiente colocaremos las zanahorias, la cebolla cambray y las calabazas. Y lo reservaremos. Lo siguiente que vamos a hacer es juntar las papas con el pollo en un recipiente. Y una vez listas las verduras y el pollo, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la mitad de la mezcla en cada recipiente. Con la ayuda de nuestras manos bien limpias vamos a mezclar ambas preparaciones. Y una vez listas las vamos a reservar. Lo siguiente que haremos será colocar el pollo sobre una bandeja de horno. Lo colocaremos con el lado de la piel hacia abajo y una vez listo agregaremos la marinada. Las papas las vamos a reservar y las agregaremos pasados 30 minutos de cocción. Ahora con la ayuda de un trozo de papel aluminio lo vamos a tapar. Y una vez que tengamos todo esto listo lo vamos a llevar al horno por 30 minutos a 200 grados. Transcurrido este tiempo el pollo ya estará un poco cocinado y lo que haremos será agregar las papas. Lo taparemos nuevamente con papel aluminio y lo llevaremos al horno por 50 minutos más. Una vez transcurrido este tiempo el pollo estará casi listo y lo que haremos enseguida será agregar las verduras. Recuerda colocarlas uniformemente por todos lados y así ayudaremos a que se cozan más parejo. Taparemos nuevamente y llevaremos al horno por 30 minutos más. Si quieres que la piel del pollo quede más doradita lo que puedes hacer es dejarlo destapado 15 minutos más dentro del horno. Ahora sí chécate cómo quedó el pollo. Se ve realmente delicioso. Y como dicen por ahí este pollito ya se coció. Lo dejaremos reposar y pasaremos a la salsa. Aquí tengo en un sartén los jugos de cocción. Y lo que vamos a hacer es que a la maiciana le agregaremos el agua, la mezclaremos y se la incorporaremos directamente. Con la ayuda de un batidor vamos a mover muy bien y verás que en un par de segundos empieza a espesarse. Tendrás que dejar a hervir la salsa por un par de minutos y esta es la consistencia que tiene que quedarte. Ahora sí con todo esto listo estamos listos para servir. Y chécate nada más que rico se ve. Te aseguro que tu familia o tus invitados van a quedar encantados. No te olvides de compartir y de suscribirte. Verdaderamente alucinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!